Pues estamos hoy con Jordi Millán que ha venido director de las abogadas a Fórmula TV, muchas gracias por venirte. A ti por invitarme. Bueno pues cuéntanos, ya te hemos visto desde el capítulo 3 estamos viendo en las abogadas, cuéntanos quién eres dentro de esta historia. Pues soy Luis Javer y Benavides que era un abogado laboralista que dedicó su vida a la lucha por los derechos de los barrios obreros y de su gente. Y que entre otras muchas cosas pues ingresó en el Partido Comunista Español, también trabajó en el despacho de Manuela Carmena y estuvo allí el día del atentado. Estuvo el día del atentado y no sé si podemos hablar con spoilers. Al final es una historia basada en hechos reales. No sé si se considera spoiler esto ya, porque a la que tengáis un poquito de conocimiento de historia sabes cómo acaba. Pero sí, desvelaremos lo justito. Bueno, vale. ¿Conocías tú la historia? Pues mira, fíjate, sí que conocía la historia pero no en ningún detalle, quiero decir así como rasgos muy generales. De hecho me sorprendió cuando empecé un poquito a meterme el hecho de pasar todos los días por Anton Martín y no fijarme en el monumento del abrazo. Me parece que a veces no llegamos a ser ni turistas de nuestra propia ciudad. No, no, totalmente. Y me gustó mucho, me gustó mucho conocer, es que al final es un suceso que marca un poco la historia de nuestro país y se desconoce. Y que es muy reciente, que al final hablamos de historia y nos vamos a hace años y esto es… Es muy reciente, muy reciente, realmente. ¿Y a las cuatro protagonistas las conocías? O sea, hablo de las personas reales, a Manuela Carmena, a Paca Soquillo… Claro, conocía a un par de ellas, conocía a Cristina y a Manuela Carmena. Como yo, estamos igual. Pero no por su trayectoria anterior, sino por lo último que han hecho, que es en televisión o la alcaldía. ¿Y qué te parece haber descubierto más de las que ya conocías y a las que no conocías? Pues, a ver, da un poco de tristeza conocerlas por eso, pero siento que sí, que está bien otorgarles ese reconocimiento y saber quiénes eran y qué hacían y, bueno, ser conscientes un poco de dónde venimos. Creo que se merecen ese espacio. Sí, porque también lo primero que vemos como… que nos están mostrando como algo muy feminista, que luchaban contra el machismo y demás, pero también contra la homofobia, contra muchísimos temas que siguen vigentes hoy en día. Claro. Completamente. Y antes, que era una barbaridad. Pero sí, sí, eran unas guerreras todos, eran unos guerreros. Se las veían… se las sabían todas para salir adelante con esos juicios que tenían. Si habéis visto algún capítulo de juicios, veréis. Hemos visto, hemos visto. Sí, sí. ¿Qué has aprendido tú más allá de conocer mejor el caso? ¿Qué he aprendido? Bueno, he aprendido de mi equipo, del equipo de actores que había, que es espectacular. He aprendido muchísimo. Porque ellas, sobre todo, Irene Escolar, Paula Usero, Elizabeth, Almudena, son maravillosas. Y estar con ellas era aprendizaje continuo. Y he aprendido, bueno, pues de historia. Porque al final me he tenido que empapar un poquito de todos ellos. No sé si pudiste hablar con familiares, con amigos… No, yo no. Yo no. ¿Pero por decisión propia o…? No, a ver. Es que Luis Ha… Bueno, evidentemente, con él no había posibilidad. Pero tiene un hermano, ellos en su momento, yo decidí que había que hacerlo de otra forma. Porque creo que en su momento se apartó la familia, incluso en los entierros. Pero quería respetar eso y… No querías hacerles revivir nada. Sí, y tampoco me parecía… Porque desde un primer momento ya nos dijeron, no tenéis que imitar a esta gente. Es una ficción, coged cositas, pero hacerlo vuestro también. Sí que mi compañera Elena Gallardo, de la que he aprendido un montón, que es con la que tengo más trama, que hacía de Elisa, ella pudo hablar con la Elisa Real. Y allí hubo… bueno, me… fue… Te sirvieron cosillas, ¿no? Sí, porque a ella sí que le dio fotos de ellos dos juntos, cómo era su relación, cómo… bueno, gestos que tenían entre ellos. Y esto sí que nos sirvió mucho también para coger un poco la energía de… Qué guay. De ellos dos. Y eso sí que fue bonito y fue impactante verlo en fotos. Pero bueno… Y evidentemente no podía ser, pero si hubieras tenido la posibilidad de conocerle a él… Ah, claro. ¿O lo hubieras intentado? Por supuesto. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. ¿Qué crees que pensaría él de tu interpretación? Espero que le gustase. Yo desde un primer momento me sentí bastante conectado con él, con su persona. Creo que por carácter puede haber algo ahí de afinidad. Y cuando hice el casting y cuando me cogieron, es verdad que investigando conecté muchísimo con él y yo, que creo un poquito en estas cosas, ya le pedí permiso con mis cositas. Una velita… Claro, esas cosas. A mí, bueno, pues me gusta pensar que lo he hecho… Sobre todo lo he hecho con mucho respeto y con esa responsabilidad que me parece importante. Eso mismo comentaban las cuatro actrices en la presentación cuando se presentó la serie. Sí. Eso, el respeto, el querer dignificarlas… Sí. Sí. Es que es raro porque normalmente no tienes personajes que han vivido y que tienen apellidos reales. Y que sigan vivas. Y que sigan vivas en este caso. Sí. En ellas… Me parece… No sé, no me puedo llegar a imaginar cómo es estar en casa viéndote, viendo tu pasado. Pero me fascina. ¿Qué importancia crees que tiene la ficción para lo que hablábamos de conocer nuestra historia, ya sea más reciente o más antigua? Yo creo que hoy en día es muy difícil que los jóvenes se pongan a leer algo de nuestra historia. Y creo que la forma es desde esta parte de la cultura, desde la ficción. Creo que es una forma muy accesible y que es la mayor arma que tenemos ahora mismo como sociedad, creo. Sobre todo para las nuevas generaciones que es tan difícil centrarse en algo, ¿no? Pero igual que en una serie, ¿eh? Tampoco sé yo si una persona de 20 años… Es que cada vez hay series más cortas… Es como un catálogo, ¿no? Ponerlo siempre más fácil. Ir directamente a la negrita. Ir directamente a la negrita. Como si fuese series de TikTok y ya. Yo creo que vamos a llegar a ese punto. ¿Crees que debería ver todo el mundo esta serie? O sea, incluso me estoy yendo más a la gente ultraderecha de ahora que está tan en auge ver esto. A ver, es delicado porque es una serie muy política. Creo que forma parte de la historia de nuestro país y que al menos una gran parte la vivió así. Entonces, si eres consciente y quieres tomar esa perspectiva, deberías verla. Porque creo que para debatir hay que conocer ambas opiniones y estar un poco consciente de ambos lados. Entonces, yo creo que sí, que deberían. Y los del otro lado, pues, por supuesto. Pues también, claro que sí. Por lo que comentabas antes de la interpretación, que estáis haciendo una ficción que no es un documental. Quiero que hablemos también de eso, de cómo esta serie nos lo muestra también con un entretenimiento extra. Que si estuviéramos viendo un documental, a lo mejor no lo tendría. Que estamos viendo, pues, historias, relaciones. Sí. No, no, no. No son un documental. Es una ficción, en toda regla. Que bebe muchísimo de eso. Está basado en eso. Pero no tiene por qué ser 100% real todo lo que hay. Entonces, creo que es más fácil, es más consumible. Y, bueno, creo que por eso se ha hecho. Si no, documentales ya hay, claro, de este tema. ¿Es importante que Televisión Española sea la cadena que lo emite? Es muy importante. Es la cadena nacional. Quiero decir, si no lo hacen ellos, ¿qué lo hacen? Yo creo que está en su deber el apostar por este tipo de ficción. Igual que si te lo llevas a teatro, el Centro Dramático Nacional tiene el deber de programar cosas más sociales. Creo que lo social debería estar ligado a la cadena nacional o al teatro nacional, llevado a otro punto de vista, pero sí. Y luego, aparte, que ya nos hemos acostumbrado, pero que después de su emisión la tenemos siempre ya en plataforma para podernosla ver del tirón o verla cuando queramos. Y Play. Y alguna más que irá de Amazon o lo que sea. Ojalá, sí, espero que sí. Has mencionado el teatro, que es otra de tus facetas. Y aparte también de creador, como actor, ¿cómo convive esa interpretación con creador? Pues mira, fíjate que yo creo que el nuevo actor es otro creador. Creo que el rol del actor siempre ha estado ligado a esperar a un rol más pasivo. y creo que eso está cambiando hoy en día. Y creo que hay otra visión desde el propio actor que es interesante. Y creo que el actor no es solo de una rama específica en cine o televisión o teatro. Creo que el actor es capaz de abarcar eso y más. Y creo que es interesante desarrollarse en todas esas facetas. Entonces sí, a mí creo que el directo en el teatro no tiene rival. Y a mí personalmente es que me gusta mucho también escribir o hacer producción. No me quedo en interpretar, aunque sea mi buque insignia, me gusta estar detrás también. Quiero decir, me gusta contar historias que merezcan la pena. Luego hay muchos actores y actrices que no les gustan otros terrenos. O sea, en plan de yo teatro no hago. Bueno, pues están muy cómodos y les funciona. Pero bueno, yo creo que para ser actor tienes que tocar varias ramas. A ver, es que cada cosa tiene su qué. Ir a rodar es costoso, pero ir todos los días a una función y repetir lo mismo hay que tener un aguante. Sobre todo para no hacerlo más técnico, porque hay un punto en el que ya te sale solo. Pero la gracia, igual que en un rodaje, es que te salga, odio la palabra natural, pero sí verosímil. Hombre, que para el espectador es la única vez que lo va a ver. Que el espectador sí que es una vez única. Y tiene que verlo como la mejor función, el mejor pase. Sí, por eso dicen que la primera vez es la mejor porque aún está saliendo de horno. Sí, sí. Y luego también, sé a lo que te refieres con lo de, aparte de actor creador, pero ¿no crees que todo actor, actriz cuando está actuando también tiene esa parte creativa de sumarle? Yo con mi interpretación y mi creación y mis ensayos, si el director o directora me lo compra, pues que también se le está aportando siempre mucho. Que al final, pues si hubieran cogido otro actor para hacer tu personaje, a lo mejor habría sido muy distinto. Claro, te cogen a ti, supongo que porque ya tienes unas herramientas y... Te quedas a medio, te quedas un poquito regular. No te ves con el traje ahí, con los pantalones. Si no tengo que hablar, a lo mejor sí que me veo. Yo de figurante, yo por detrás. No, yo creo que sí, que cada actor tiene su caja de herramientas y las usa como él cree y a veces te contratan por eso. Pero sí, yo me refería más a este rol que hay como de... como más pasivo. Ya, ya, ya. Tú te refieres como a crear cosas independientemente. Exacto, exacto. Por desgracia es una profesión a la que hay que esperar la llamada. Sí. Y sí, creo que si abarcas un poquito más, ya no es tan así. Creas tú la llamada. Ojalá, sí, sí. Ojalá se pueda, claro. Cuéntanos qué está por llegar, las abogadas, que es de lo que estábamos hablando. Ya has acabado tú el trabajo, todavía sigue en emisión, pero cuéntanos qué tienes entre manos. Mira, en ficción estoy esperando que se acabe de emitir las abogadas. Luego, a nivel personal, tengo un proyecto con mi socia, que es una productora de entretenimiento inclusivo, enfocado a la comunidad sorda. Un poco reivindicativo, que me gusta la guerra. Muy bien. Creo que necesitan un poquito más de espacio en la ficción. Creo que ya ha pasado con otros colectivos minoritarios y que va a ser... Exacto. Sí. Y bueno, eso ya es mucho trabajo. Hombre, sí, sí, sí. Pero, ¿algún programa de entretenimiento para televisión o algo así? Estamos desarrollando uno con otra productora, no puedo decir, pero sí, sí, está saliendo. Qué guay. Sí. Pues nada, cuando salga vienes aquí a contárnoslo. Por favor. Nada me gustaría más. Pues nada, si quieres contarnos alguna cosilla más y... No, que me gusta mucho la acogida que están teniendo las abogadas. Que... Está funcionando muy bien, ¿eh? Está funcionando muy bien. Para cómo funciona la televisión últimamente, sobre todo las series, está funcionando muy bien. Sí. Sobre todo, me gusta ver un poco ya de Freaky, ver un poquito las opiniones de Twitter, no sé si llamarlo Twitter o X. Twitter, la gente X todavía no. Y a la gente le está gustando mucho por eso, porque no es una serie que quiera contentar a todo el mundo, ¿no? Que va como... que tiene una creencia muy propia. Y nada, feliz por eso y porque los jóvenes estemos también conociendo esa historia. Sí, sí. Y contaba por jóvenes, porque casi todo el reparto... Somos súper jóvenes todos. Sí, sí. La verdad, me sorprendió a mí al principio. Dije... Porque claro, una cosa es que... ¿Esto es física o química en un bufete? No, no, es una broma. No tiene nada que ver. Era una broma por lo de todos los jóvenes. Nada, nada, nada. No, pero es verdad que es un reparto muy joven. Pero claro, es que en ese momento también creo que cuando eran más jóvenes ya estaban haciendo cosas... Sí, sí, es que es algo que no vivimos ahora. ...de más de lejos. Como creo que iban un poquito adelantados. Que envidia en esas cosas. Que envidia, que envidia. Bueno, no nos podemos quejar. No. Pero en ciertas cosas, pues... Tenía su que. Tenía. Pues nada. A mí me encanta el vestuario de esa época, lo tengo que decir. Pero qué calor. Yo volvería. Bueno, puede ser así. Aquí en Madrid vas a ser desapercibido de cualquier manera. Claro que sí. Totalmente. Pues que nada Jordi, que ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Y que vaya muy bien esta recta final de las abogadas, el proyecto y demás. Muchas gracias.